¡Sabarón, coque! ¡En tu orden y votaré! ¡Ahora muchos no les pones! ¡Amos en tu orden y a los campeones! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sabarón, coque! ¡En tu orden y votaré! ¡Ahora muchos no les pones! ¡Amos en tu orden y a los campeones! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!